Hola chiquis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como veis, estoy aprovechando un poquito la luz del sol, la luz natural, para grabar mientras pueda. Y bueno, os cuento que estoy probando algunas cositas de maquillaje este día de hoy. Y se trata de una base de maquillaje, el labial que llevo puesto y el esmalte de uñas. Pero no vengo a hablaros de esto, sino que vengo a hablaros de productos terminados una vez más. Así que os voy a decir el labial que llevo para no dejaros ahí con la intriga, pero lo que llevo en el rostro y en la uña. En la uña es un esmalte de L'Oreal que os estaré hablando junto con la base en próximos vídeos, ¿vale? El labial es de la marca Rimmel London y se trata de los labiales Provocalips, en concreto el tono 420, si no recuerdo mal. A ver, a ver, a ver si os digo dónde están... Sí, 420 Berry Seductive, ¿vale? Lo pone por aquí, aunque no sé si lo vais a poder ver. Creo que está ahí abajito, ¿vale? Recién llegan a mi colección y estoy alucinando, me están encantando y los acabo de probar. Así que por eso mismo ya os contaré más adelante, ¿vale? Ahora sí que sí, vamos a comenzar con los productos terminados. Si queréis saber cuáles son aquellos productos que tengo que mostraros, seguid viendo este vídeo. Bueno, una vez más los traigo sin clasificar, por lo que los voy a ir sacando aleatoriamente y os comento, ¿vale? Por aquí sale un gel de baño del que no me voy a detener mucho porque ya lo habéis visto en otros vídeos. Sabéis que me encanta esta marca y en concreto estos geles de baño. Huelen súper bien. Tengo por ahí que os he enseñado en otros vídeos. No sé si lo tendréis antes o después de este, que me he cogido, o mejor dicho, Javi me ha traído el desodorante de la misma línea y olor de este gel. Así que como veis, me encanta y lo recomiendo mucho. Otra cosita que ha salido en más vídeos, se trata de esta espuma, es de Georgie, es creo el tercer bote que utilizo y tengo que decir que me encanta. Me deja el cabello bastante definido, rizado, no me lo deja acartonado y me gusta mucho y sale más o menos por los dos euros. Así que otro producto que recomiendo. Aquí sale una loción corporal, en este caso es para piel seca o muy seca y contiene aceite de almendra. Es de Nivea y me vino en una cajita metálica con un conjunto de productos. Tengo que decir que me encanta el olor. Nivea para mí es recordar el pasado porque me encanta como huele y su olor tan característico me recuerda a años atrás. A años pasados porque Nivea siempre ha sido parte de nuestra familia, como se dice, ¿no? Y sí que me gusta, me hidrataba la piel muy bien, la dejaba... eso sí, tardaba en absorberse un poquito porque era muy untuosa, pero a mí la verdad es que no me importa mientras me hidrate bien el cuerpo. Así que yo para mi tipo de piel en el cuerpo sí que la recomiendo. Y si la tenéis muy seca. Ahora, si la tenéis normalita, pues a lo mejor os va a parecer un poquito too much. Así que nada, sí que la recomiendo, ¿vale? He terminado el factor de protección solar de AB7 Cosmética, que en este caso Abelai, que es su marca, ¿vale? Dice que contiene activos hidratantes y protectores. Dice, su contenido en carité y glicerina te confiere en propiedades hidratantes y emolientes. Contiene también vitamina E y antioxidantes. Extracto de zanahoria que ayuda a obtener un bronceado rápido y a mantenerlo. Es decir, que aparte de ayudarnos a proteger la piel, nos ayuda a broncearnos bien. Y, bueno, yo eso en verdad no lo he notado porque es cierto que este año no he ido mucho y asiduamente a la playa. Así que no sé deciros si eso es cierto o no. Pero lo que es el factor de protección me ha gustado porque, bueno, me ha protegido la piel, me la ha hidratado. Aunque tiene un pero que es que no acaba de absorberse. Es decir, que le cuesta como absorberse pasado ya unas cuantas aplicaciones. Pero, bueno, sí que me ha gustado y no voy a repetir con él porque tengo otro en su puesto. Y, bueno, quiero probarlo a ver cómo va, ¿vale? Hemos terminado esto de aquí. Bueno, yo no lo he utilizado, no puedo daros mi opinión porque esto lo ha usado Javi. Yo la verdad es que no suelo tener, tocaré maderilla por si acaso, no suelo tener caspa. Así que Javi de vez en cuando sí que lo utiliza porque él tiende a tenerla y lo ha utilizado él. Y la verdad es que no sé si le ha ido bien o mal. También es cierto que con esta muestra pues no da para mucho. Quizá para un par de aplicaciones. Así que nada, un producto más y siento no poder daros mi opinión. Bueno, otro productito que repito y que es un básico en mi cuarto de baño es esta espuma de afeitar. Yo ya sabéis que las piernas pues me las rasuro, ¿vale? Y me va súper bien esta espuma porque contiene aloe vera y alantoína. Miento. Aloe vera y vitamina E, perdón. Y me deja la piel muy suave e hidratada, además de calmada, una vez que la retiro después de pasar la cuchilla. Así que bueno, ya he utilizado bastantes botecitos. Creo que con este son unos cuatro y tengo repuesto. Así que la, como sabéis, la recomiendo mucho, no lo siguiente. Más cositas que repetimos, bueno, que repite, aunque yo a veces lo uso también cuando no tengo, es este rolón en desodorante de oliva, de aceite de oliva. No contiene parabenos y no tiene alcohol, creo. Sí, es sin alcohol, ¿vale? Y se supone que no mancha la ropa, aunque yo eso lo dudaría un poquito. Creo que cuesta sobre los 60, 90 céntimos más o menos. Vamos, que no llega al euro. Y creo que está súper bien, la verdad. Ahora, hemos terminado estas sales Epson de la marca Trits. Estas son, no de la gama nueva, la Trits Tradition, sino la primera que sacaron. Es de... son sales que huelen a lavanda y son relajantes. No sé si sabéis que... y huelen bastante a lavanda. No sé si sabéis que las sales Epson te ayudan a... con los dolores musculares. Es decir, si te duelen las espaldas, si te duelen las piernas o algo así, pues te da un baño con unas dos o tres tazas de estas sales de baño y como que te relajan un poquito. Creo que nos ha dado para tres, cuatro baños más o menos y yo las recomiendo muchísimo. A mí me han gustado porque sí que es cierto que cuando a lo mejor he estado peor de la espalda, por el tema del trabajo, de estar tanto tiempo de pie y todo eso, pues me he dado a lo mejor el día de descanso un bañito y me he quedado súper relajada y en la gloria, vamos. Creo que están por 7,8 euros. La verdad es que tendría que mirarlo, no lo tengo claro. He terminado este desodorante de la marca Chili que venía con el gel íntimo, compañero al desodorante. El desodorante me ha ido muy bien, el jabón íntimo lo tengo en la ducha todavía. Es en formato spray o bruma. Sí, más bien bruma, porque en verdad huele súper bien a cítrico, como a limón o lima, huele súper bien y refresca muchísimo la zona. Lo he llevado conmigo al trabajo y cuando salía de trabajar, antes de venirme a casa y ducharme y todo eso, me lo aplicaba y súper bien. No contiene sales de aluminio, está clínicamente testado y dice que es de frescura intensa. La verdad es que me ha encantado, tengo otro y venía junto, ¿vale? En el mismo pack que el gel íntimo. El gel huele, que es una maravilla y tiene una sensación genial. Hemos terminado, bueno, ha terminado, como ya sabéis, un desodorante en spray de AXE, que este es el Dark Tentation, que bueno, como ya sabéis, no tiene sales de aluminio, se supone. Y ya sabéis, pues eso, que repite con ello. De hecho, tiene por ahí unos cuantos más y se compra cada dos por tres algunos. He terminado, por fin, y bueno, digo por fin porque la verdad es que para ser tan pequeñito me ha durado bastante. Esta es la crema de vitamina C de la gama Optimals de Oriflame. Y me ha gustado mucho, la verdad, porque me iluminaba el rostro, es decir, que te dejaba ese efecto luminoso y me lo aplicaba por las noches. Pero bueno, ya os digo que tenéis una revisión, una reseña en el canal, que si me acuerdo os la dejaré en la cajita de descripción, por si queréis echarle un vistazo, y saber pues cómo lo he utilizado y todas esas cosas, y cómo funcionan. Y sí que me ha gustado, ¿vale? Aunque de momento, no voy a repetir, lo que más me ha gustado ha sido el olor, que me ha recordado a las frutas tropicales, a las exóticas, y la verdad es que olía súper bien. Más cositas. He terminado también el contorno de ojos de la marca Abelay, de AB7 Cosméticas, de este laboratorio farmacológico que hacen los productos ellos mismos, los elaboran, y son productos totalmente naturales, ¿vale? Los fabrican con materias primas naturales. Este contorno de ojos, no sé exactamente lo que llevaba, porque era una muestrecita, pero me ha dado casi como para un mes o cosa así, y ya podéis ver que está completamente gastado. El botecito lo voy a reciclar, me lo voy a quedar, porque tengo algunas muestrecitas así de contornos de ojos, que voy a meter ahí para poderla utilizar más fácilmente y que me sea más práctico, ¿vale? Ya os digo que ese contorno de ojos me ha gustado bastante, porque me daba hidratación y me dejaba la zona muy muy bien. No me hacía gran cosa, pero yo la verdad es que para por las mañanas, que era cuando lo utilizaba, pues simplemente con que me hidrate, se absorba bien y me pueda maquillar tranquilamente al momento, pues perfecto. Así que lo recomiendo. También recomiendo esta pasta de dientes que es buena, bonita y barata, como digo yo. Tiene las 3B, barata porque sale a 95 céntimos creo, o por ahí no llega al euro, buena porque te deja frescor en la boca, cuando te lavas los dientes, te deja los dientes bastante bien. También, además, dice que es anti caries, anti placa y contiene extracto de camomila y eucaliptus. Eucalipto, que me ha sonado muy fino. Así que la recomiendo porque además me llamó mucho la atención que tuviera esos extractos y la verdad que genial. Yo sí que la recomiendo porque me ha gustado mucho y su olor era así tipo herbal, muy bueno, la verdad. Ahora de esta misma gama estoy utilizando, pero una roja que hay, que es solo pues un dentífrico normal, ¿vale? Así de menta y eso. Os enseño esta cremita de manos, que bueno, como sabéis, en Ibea me encanta, que ya lo he dicho anteriormente. Me gusta muchísimo como huelen sus productos. Me recuerda muchísimo, como he dicho, al pasado. Y ese aroma tan particular de esta marca, pues es que la necesito en mi vida, vamos. Bueno, me gusta muchísimo tener productos de Nivea porque la verdad que son geniales. Y esta es una crema de manos que, bueno, la podemos utilizar también en cara y cuerpo, ¿vale? No solo en las manos. Dice que es una crema hidratante intensiva que contiene aceite de jojoba y vitamina E. Contiene 75 mililitros. Y la verdad que está muy bien, yo me la ponía por las noches y me hidrataba las manos perfectamente. Y mira que ahora las tengo bastante mal porque es con lo que trabajo, ¿vale? Así que tengo las manos constantemente metidas en agua y ya sabéis que eso pues las pone mal. Así que me ha ido muy bien. Este es el aceite de Swedish Spa de la gama antigua porque justo en este nuevo catálogo han relanzado uno nuevo. Y este contiene aceite, dice, aceite multiuso, suavizante y nutritivo. Tiene como una mezcla de aceites, vitamina E, aceite de coco, de almendras y algo más. Complejo Hidra Care Plus. Y bueno, como veis le queda un culín. Pero vamos, este aceite me encanta, es el segundo bote que gasto. Y genial. Es que es un aceite que lo utilizo tanto para el pelo como para hidratar el cuerpo después de la ducha antes de salirme. Como yo que sé, para un montón de cosas. Para darnos baños y todo eso y echarlo al agua. Así que os lo recomiendo muchísimo. Más cosillas. A ver, que no doy abasto. Desodorante. Pues bueno, tenemos este de Oriflaine que es el Go Hot and Sexy. Y es así de una gama más juvenil. Le gusta este tipo de desodorante. Así para echárselo por el cuerpo y tal. Y este que es en formato Rolón. Que es de la línea Lider. Que tiene este desodorante. Un gel de baño que lo tiene por ahí atrás, puesto en la estantería. Y un perfume que también está por ahí, ¿vale? Vaya, una fragancia. Es un Eau de Toilet. Y bueno, dice que los desodorantes en Rolón de Oriflaine no le hacen mucha gracia. Porque dicen que depositan mucho producto en la zona. Y tarda un poquito más en absorberse. Se le mancha la camiseta. Pero bueno, lo utiliza si se los compro. Ya sabéis, ¿no? A ver, más cosillas. He terminado esta mascarilla de Original Remedy. Que es la de Avena. Delicates de Avena. Con crema de arroz y leche de avena. Tengo que decir que el olor de esta mascarilla es... Lo más de lo más. Me ha encantado. Además, tenía una textura muy buena. Así, tipo... No era manteca en sí. Era un poquito más fluida. Pero me ha encantado. La recomiendo para cabellos... Para cueros cabelludos sensibles. ¿Vale? Porque además dice... Dice todo tipo de cabello y cuero cabelludo sensible. ¿Vale? Y lo recomiendo como tal. Porque yo, por ejemplo, hay veces que a lo mejor... No tengo caspa ni nada de eso. Pero en algunas zonas concretas... Hay días que me pica un poquito. Y... Y la he estado utilizando. Y genial. Me ha dejado de picar. Me dejaba el pelo súper suave. Bastante hidratado. Vamos, que me ha gustado muchísimo. Y dice, pues eso. Que la crema de arroz... Tiene virtudes hidratantes y protectoras sobre el cabello. Y la leche de avena... Dice que se utiliza para cuidar de las pieles delicadas y conocidas por respetar y nutrir los cabellos. Así que es cierto. Porque, bueno, me ha encantado. Es hidratante, protectora. Y genial. Además el formato trae... Bastante. 300 mililitros. Que está muy bien. Y sale por los tres y poco. Más cosillas. Otro de desodorante AXE. Más de lo mismo. Le gustan. Repite con ellos cada dos por tres. Así que, súper bien. Para los hombres... Esta... Fragancia de Pachá Ibiza. Es la Privé. Privé, perdón. Es la Privé. Y para mí es una fragancia muy dulzona y muy empalagosa. ¿Vale? Para mí. Para él... Para él... Bueno, él es que se mete en el bote. Él se mete directamente en el bote porque se echa medio bote. Aunque sea empalagosa. Vamos, que le da igual. De hecho, esta es bastante empalagosa y a mí no me termina de convencer. Pero bueno, a él sí que le ha gustado. Y ese tipo de... De productos... De fragancias... Pues nada, le gustan. De una fragancia dulzona... Empalagosa. A otra también dulzona, pero no empalagosa. Esta a mí me ha gustado bastante. Esta es de mujer. ¿Vale? Es la Sex Symbol de Superstar. Y no me acuerdo de... Era de una cantante o de una famosa. No me acuerdo. Tengo todavía la loción corporal. Y ya os digo, a mí sí que me ha gustado. Es una fragancia... Dulce, pero a la vez fresquita. Decís que no es nada empalagosa. No sé explicaros el olor. Pero ya os digo, vamos, que me ha gustado. Y si tenéis oportunidad de olerla... Creo que en Mercadona y todos estos sitios hay. Así que si tenéis oportunidad de olerla... Yo os la recomiendo que la probéis... Y ya me contáis. Me veo un poco negra por arriba... Porque tengo la ventana bajada... Hasta la mitad. Porque es que me da el sol de frente... Y se refleja todo. Y sí que es verdad que no me podría ir ni estar viendo. Otra cosita que os recomiendo es esta mascarilla. En este caso es de Beauty Fórmulas. Es la de carbón activo. Y me ha gustado muchísimo. Es la primera mascarilla que yo termino. La primera. Me parece increíble. Dice que absorbe la grasa que pueda... La gracia... La grasa... Hoy la gracia. Que absorbe el exceso de grasa de la piel. Y nos ayuda a afinar un poquito los poros. Que podamos tener más dilatados. Me ha gustado mucho. Porque cuando tengo el rostro así como más... Más perjudicado, digamos. Con bastante granito. Un poquito más graso de lo normal. Pues he recurrido a ella. Y la verdad es que genial. Te la aplicabas. La dejabas secar. Porque es de arcilla. ¿Vale? Y ya cuando se secaba. Pues a los 15-20 minutillos. Nos la retirábamos. Y te dejaba el rostro súper bien. Muy calmado. Y sin... Ya os digo. Sin excesos de... Excesos de... De aceite. Ni nada de eso. Así que os la recomiendo. Y esta creo que por los 2 euros. O cosas así. A ver. Ya estamos terminando. He terminado los algodoncitos de... Los algodoncitos de... De oriflame. Que no me salía el nombre. Y yo para mi gusto no los recomiendo. Y os digo por qué. Esto que hay aquí es que venía... Uno encima. ¿Vale? Y uno debajo. Son dos plastiquitos protectores. No me han gustado porque al ser algodón 100%, algodón puro, cuando arrastraba... Que a ver, que no hay que arrastrar, sino dar pequeños toquecitos. Pero aparte de que arañaban un pelín, para mi gusto, se despeluchaban y se rompían. Entonces no me duraban absolutamente nada. Así que no me han gustado. Y además creo que por 2-3 euros que cuestan, pues te compras al menos 3 paquetes de otros. Así que... Nah. Nasti de plasti. Y bueno, ya por último os enseño que hemos terminado esta fragancia. Es un aceite esencial y es de ruda. Me gusta este aceite esencial. Dice esencia de ruda. Es de la marca Radexian. Que la habréis escuchado más de una vez en este canal. Por el tema de la agenda y todo eso. Y lo... Se me ha caído. Pero bueno, lo que os decía. Después lo cogeré. Lo compro en el bolario. ¿Vale? Y sale por unos 70 o 2 euros más o menos. Y me gusta porque tiene una fragancia a naranja. O... Sí, me huele a naranja. Pero sobre todo una fragancia cítrica. Yo esta esencia la utilizo para limpiar la casa. Y la he hecho en el agua directamente. Y así para fregar los suelos y tal. Me gusta porque huele súper bien. Y ya os digo, me gusta y os la recomiendo. Que la probéis. Así que nada, esto sería todo por los productos terminados de esta vez. Al menos, bueno, ha sido unos cuantos minutos. Pero bueno, ya sabéis que acumuló muchas cosillas. Y bueno, sé que os gustan. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, en el momento en el que os aburráis de productos terminados. Comentádmelo sin ninguna preocupación, ¿eh? Un besote enorme. ¡Chao!